Y volvemos con mucho más poder Porque nosotros somos Santos Brothers Así, así mi amor Un día estás tú conmigo Otro día estás con otro De brazo en brazos anda sin pensar Provocas así es que se enamore Saca hueteras en el sur Mi cajera creceré tú Aventurera del amor No voy a caer en tu trampa Salto a la calle corriendo levanto la mano y saludo a la derecha Salto a la calle corriendo levanto la mano y saludo a la izquierda Varios personas creyendo que le he saludado levantan a la derecha Que feliz me siento yo Que eso no soy pa' que Me quieren con mi raquera Que eso no soy pa' que